Voy a botar toda esta comida porque yo soy rica, yo soy millonaria y tengo más dinero para comprar más. Vecina, ¿pero qué usted está haciendo? Votando la comida, ¿tú no lo ves? Pero ¿y por qué usted la bota? ¿Soy malo? La boto porque soy rica, yo tengo muchos millones en el banco y puedo comprar más comida. Vecina, espérese. Si usted tiene dinero, que a propósito no lo aparenta que tiene. Ay, tenía que aparentar. Como quiera, usted no puede botar la comida. Vecina, porque hay muchas personas ahora mismo que la necesitan. Mejor regálela y usted no la quiere. No, no la voy a regalar. Que todos vean que yo tengo dinero y si yo la boto es porque puedo comprar más. Yo no tengo que regalarle la comida a nadie. Sí, pero no haga eso. Pero se sabe, las personas que están por ahí, que no han comido durante 3 o 4 días y usted votando, la expedición de la comida así. No me importa. Vecina. Lárguese, lárguese, si no se están atrevidos, vecino. No, mira, la boto toda, toda, porque yo tengo dinero para comprar más. Bueno. Usted lo está haciendo demasiado mal. No debió de botarla. No debió. Ya, ¿te puedo decir? Ahora sí, él va a creer que yo tengo mucho dinero, porque me vio botando toda esta comida, aunque yo no tenga nada. Aunque yo no tenga nada. Él debe de estar muriéndose de la envidia, porque yo sí voto la comida y él no puede hacerlo. Hijo, vámonos. Papi, ¿por qué es que esa señora bota la comida? Ay, hijo. Lo que pasa es que hay personas que quieren aparentar lo que no es. De seguro, ella quiere que la gente crea que tiene dinero. Papi, ¿por qué yo no debería botar la comida así? Porque yo hay muchas personas, incluyendo a mi amiguito Pedro, que todavía no ha comido hasta ahora. Eso mismo le dije yo, que no haga eso, pero hay personas que no le hacen caso a nadie. Y solamente para llamar la atención de los vecinos hace eso. Y si ella tuviera dinero, como ella dice que tiene, no estuviera viviendo en una casa emprestada, porque es emprestada esa casa. Que fue porque, para que ella no esté en la calle y que se la emprestaron. Entonces, ¿cómo? Ella dice que tiene dinero. Eso mismo me pregunto yo, papi. Pero la gente hace ellos aquí ignorarlos. Ven, vámonos. Ella va teniendo sus pecados con Dios. Que la comida no sea despedicia. Hermana, ¿y qué tú hiciste? Ay, pero ¿y qué es lo que te pasa? ¿Que boté la comida? Pero tú sabes que tenemos tres días sin comer y eso era rendilo para poder comernos. ¿Y cómo tú lo botas? No importa. Los vecinos van a creer que yo tengo dinero después de ese escándalo y de ese show que yo hice allá antes. Ajá. Y después se lo van a decir al dueño de esta casa que la tenemos prestada y nos van a sacar de aquí. ¿Dónde vamos a vivir si ese hombre se da cuenta de eso? No sé. Buscamos la forma después, pero nadie se lo va a decir. Sí, porque los vecinos ni siquiera conocen a ese hombre. Además, si yo la boté es porque yo no quiero que los vecinos sepan la necesidad que estamos pasando. ¿Pero de qué te vale tu aparentar a los vecinos si nosotros no tenemos nada de que comer? Que no importa. Ellos no saben la necesidad que estamos pasando. Si ellos me ven en la calle o si te ven a ti, ellos van a creer que nosotras tenemos dinero. Y mira, aquí lo único que son esos huevos que no se acaban nunca. Pero para peor, si ellos dicen que nosotros tenemos dinero. Porque si tenemos una necesidad y tenemos que salir a pedirle a ellos, ¿van a decir que no porque nosotros tenemos dinero y estamos botando la comida? Hermana, deja de estar reprochándome. Ellos ahora van a mirarnos con ojos de envidia porque van a querer vivir en esta casa que aunque sea prestada, ellos no lo saben. Y como ellos me vieron botando la comida, ellos van a querer que tenemos y van a tenernos envidia. ¿Piensan eso? Está bien, ok. Yo voy a pensar en eso. ¿Y qué vamos a comer? ¿Huevos? Porque los huevos son los únicos que comemos. Mira, no se acaban. Que yo estoy cansada de huevos. Tú no debes botar esos espaguetis. Que no importa. Y hermana, ya no pienso discutir más contigo. Me voy. Dios mío, ¿y será la de cucarachas que ya tiene en la cabeza? Me prefiere botarle la comida para que los vecinos crean que tenemos dinero. En vez de comérsela, no, pero ella no está pensando bien. Tío. ¿Qué dijo, mami, que cuando usted le va a sacar el baño? Mira, yo estaba pensando arreglarlo ayer, pero no me dio tiempo. Estaba haciendo otra diligencia por ahí. Pero dile que yo lo voy a arreglar lo más rápido posible. Oíste. Ella compró ya el inodoro. Sí, ya lo compró. Tiene todos los materiales allá en la casa. ¿Seguro? Sí, lo está esperando a usted solamente. Está bien, está bien. Pero, mira. Ella tenía que comprar unos tornillos. Que eran especialmente para eso. ¿Tú sabes si ya lo compró? Eso sí, yo no sé. Pero yo creo que ya lo compró. Porque ya fue de mañana a comprar. A comprar todo. Pero fue ella yo la que lo fue a comprar. Porque ella no sabe comprar eso. Sí, ya son las fue. Pero bueno. Entonces va a faltar algo. Yo estoy seguro que va a faltar algo ahí. ¿Tú ves? A ver si falta algo. Yo voy ahorita en la tarde. Mira, revisa. Y le voy a hacer mañana eso. Está bien, entonces. Está bien. Dile que yo voy mañana, mejor. Está bien. Mi hermana está como loca. Ella no me entiende. Ella no sabe que yo le hice fue por el bien de ella y por el mío. Porque nosotras estamos pasando mucha necesidad. Es verdad que esta casa ni siquiera es de nosotras que es prestada. Es verdad que no tenemos dinero para comprar más comida y que solamente comemos huevo y huevo y huevo. Es verdad. Pero así los vecinos nos van a tener envidia. Y van a creer que sí, que yo tengo dinero, aunque yo no tenga nada. Ella es como tonta. Ella debe de pensar en eso también. Yo sé que después de eso que yo hice ahí adelante, cuando el vecino me vea y todas las demás mujeres chisposas del barrio me vean, van a tener envidia porque van a querer tener la vida que, según yo, yo tengo. Y ella no entiende eso. Porque yo no puedo salir a decirle a los vecinos que nosotros estamos pasando necesidad, que no tenemos comida en la casa. Eso se ve muy mal. Y ellos no entienden. Espero que se quede así. Yo voy a seguir haciéndolo de esa manera. Mira. Ey. Dímelo, ¿qué hay? ¿Cómo está? Estamos bien. ¿Podemos hablar? Sí. ¿O anda muy rápido? Iba a hacer algo, pero dime, dime. Hijo, ve para la casa, espérame ya. Voy a ir. ¿Qué pasó? Mire, está pasando algo. Las mujeres que están en su casa viviendo, que usted les invitó la casa. Sí. ¿Qué pasó? Hay una de ellas que está botando las comidas, que dice que tiene dinero. ¿Cómo así? Sí. Dice que ella tiene dinero, que ella es millonaria y todo. Entonces, yo dije, pero si ella tiene dinero, ¿cómo vive en una casa emprestada? No, tú estás relajando. Esa mujer no tiene dinero. Esa mujer me dijeron a mí que le empiece la casa hasta que yo cocinara un trabajo. Bueno, pero ella me estaba diciendo eso y botando las comidas. Y le digo botando las comidas que ella no le hace falta comida, que ella puede comprar las comidas que quiera, que ella no tiene necesidad. Entonces, ella me está hablando mentira. Entonces, si ella tiene, tiene que pagarme mi casa. Lo mismo pienso yo. Pero, como le dije, eso es lo que ella está diciendo. No le aseguro nada. Pero yo le digo, le aconsejo a usted que usted vaya a ver qué es lo que está pasando. Y si ella tiene dinero, que le paguen o que salgan de la casa. Claro. Con usted, es una ayuda que está haciendo con ellos. Claro, yo la estoy ayudando porque ella me pidieron ayuda, ¿me entiende? Sí. Y yo, realmente, para que ella no tenga en la calle, yo le di alojamiento ahí en mi casa. Como debía ser. Pero también, ella tiene que poner en su parte. Si tienen dinero, que le paguen. Ya, eso es lo que yo voy a hacer. Muchas gracias por decirme. No, de qué, no, de qué. Se me cuide yo. Está bien. Y yo iba a comprar, ahora voy a pasar por allá primero. Está bien. Hermana, pero ¿y para dónde tú vas? ¿Cómo que para dónde yo voy a comer? ¿A buscar comida? Tú no puedes ir a buscar comida. ¿Cómo que no? Es que vamos a comer. Yo tengo demasiada hambre. Yo no sé, pero tú no puedes ir a buscar comida. No lo digas duro porque los vecinos pueden escuchar. Tú no ves que yo bote esa comida ahí. Pero de qué vale que los vecinos escuchen. Porque es que tú sabes que nosotros no tenemos nada. De qué vale que tú estés aparentando tener y no tener nada. Que ellos van a saber que yo estoy hablando mentira. Y eso es lo que no quiero. Así que por favor, entra para adentro. No vas a salir de aquí. Pero es que es mentira que tú estás hablando. ¿Por qué nosotros no tenemos que caer en los muertos? Pero nadie tiene que saberlo. Por favor. Tienen que saberlo porque, ajá, ¿qué vamos a comer? Dime tú. ¿Por qué tú botas te la comida? ¿Vamos a comer huevos? ¿Por qué eso es lo que comemos? Yo estoy cansada. ¿Y dónde tú vas a buscar comida? Porque tú no tienes dinero. Donde sea. Me pago en una vecina donde sea. Mira, tú no puedes ir donde ninguna vecina. Porque tú sabes que todo el mundo cree que yo tengo dinero. Aquí todo el mundo cree que yo soy millonaria. Ok, tú eres la que tiene dinero, no yo. Entra por favor para adentro. No. Que entres para adentro, ven. Hermana, ven. Oye, mira. Yo no voy para adentro. Yo tengo que buscar que comer porque tengo muchísima hambre. Tú, pasa tu hambre y cómete tu huevo que yo me voy. Voy a decir que tú estás hablando mentira. Que yo no voy a quedar mal. Dios mío, mi hermana no escucha. Ahora los vecinos se van a dar cuenta que yo estoy hablando mentira. Porque si yo soy la millonaria aquí y yo tengo dinero, ¿cómo es que mi hermana va a estar pidiendo comida? Ya no escuchen, ¿verdad que no? Mira eso, mira. De qué yo me estoy enterando ahora. Yo ayudándola a ella porque ellas fueron a mi casa a decirme que le dieran los amientos en su casa porque yo no la estaba utilizando. Está bien, yo la ayudo. Pero mira cómo me dice el vecino que ellas están botando la comida. Una cosa es que la comida no se puede botar y ellas van a tener que pagarme a mí un alquiler todos los meses. Porque si ella es millonaria y tiene dinero, yo no la voy a seguir ayudando. Así que yo no puedo. Claro que no. Yo la voy a sacar de mi casa o si no me tienen que pagar alquiler porque yo no voy a seguir con eso. Ya no. Ah, pues verdad, mira la comida ahí. ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Ay, hola! Mi dinero, por favor. Mi dinero del alquiler de la casa. Pero ¿cómo así? ¿Usted no nos cobra alquiler, señor? Usted no nos dejó aquí porque nosotros no tenemos dónde quedar, ¿no? A mí me dijeron que supuestamente usted es millonaria, que tiene dinero y que está botando la comida. Y mire la prueba ahí. No, esa comida se me cayó ahí, que es distinto. No, ¿cómo que se le cayó ahí? Según lo que me dijeron, fue usted que la estaba botando, porque usted es rica, millonaria, que usted podía botar la comida. No, eso es mentira, señor. Todo tiene una explicación, mi hermana y yo, no tenemos dinero. Y mucho menos para pagarle un alquiler. Deme la explicación que usted tiene. Está bien, le voy a decir la verdad. Yo bote esa comida ahí. Nosotras ni siquiera tenemos comida, simplemente fue para que los vecinos crean que nosotros tenemos y que yo soy millonaria. Pero es mentira, yo no tengo nada de eso. Pero mire, para mí usted es una persona más humilde. ¿Cómo usted va a botar una comida que usted realmente la necesita? No, porque es que yo no quiero que nadie sepa la necesidad que mi hermana y yo estamos pasando. Bueno, usted debió pensarlo dos veces. Me va a pagar mi alquiler y no se va a ir de mi casa. ¿Cómo? Mire, yo no me quiero aquí, se me va a ir de mi casa. Le voy a dar dos días para que se me vaya de mi casa. Pero ¿y dónde no vamos a ir, señor? No me haga eso, por favor. No me importa. Si se puede ir abajo de un puente, váyase, porque no la quiero en mi casa. Dos días tiene. Si no vengo con la policía para sacarla con todo. No, pero usted no me puede hacer eso, Dios mío. ¿Y ahora dónde nos vamos a ir, mi hermana y yo? Y cuando mi hermana se dé cuenta, me va a decir que me lo dijo. Porque nosotras no tenemos ni siquiera dinero para comprar comida y mucho menos para alquilar una casa.